Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. De la vela a la luz, su planeta de siglos, cumpleaños, 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 cumpleaños ¡Gracias! ¡La vela! ¡Bien! ¡Que siga, que siga! ¡Una palabra en cual hombre llena! ¡Ya los borillos cantan la luna ya de bulto! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placeros a disfrutarte! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ella amaneció! ¡Bien! ¡Eso!